Uno de los prófugos sindicados dentro del caso construcción y corrupción se presentó al juzgado de el mismo Juan Arturo Hegelberg, sindicado dentro del caso y a quien se le han imputado los delitos de asociación ilícita y obstaculización a la acción penal. De esta forma lo dio a conocer el fiscal del Ministerio Público, Francisco Sandoval. ...es que esa persona se presentaría hoy a la Fiscalía en experiencia y hoy por la mañana se informan del juzgado de que se encontraba la persona aquí en la adjudicatora y en virtud de la existencia de una onus de detención vigente, la misma no ha sido provocada, se coordinó con el personal de la Policía Nacional Civil para efecto de que le impide a una onus. El día de hoy, 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 el día de hoy es mortal y participó en algunas de las actividades de la Fiscalía que preliminarmente la Fiscalía ha indicado que se encuadrarían en la oveja de los grupos activos, pero que en todo caso se han expuesto a hacer jueves que fue señalada en la audiencia. En dicho caso, se presentan tres empresas de cartón vinculadas al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi. Las mismas desviaron fondos desde 1.882.939.000 quetzales, esto según las declaraciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. indicaron que estos millones en sobornos pagados por otras empresas a cambio de garantizar los pagos de deuda de arrastre que les debía el Ministerio de Comunicaciones y asegurar adjudicaciones de nuevos proyectos. Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.